El placer de comunicarle a la Unión Pública Nacional e Internacional lo siguiente. En una operación especial de inteligencia, planeada y ejecutada por nuestra inteligencia militar, fueron rescatados sanos y salvos, 15 de los secuestrados que se encontraban en manos de las Farc. Entre los secuestrados se encuentran Ingrid Betancourt, los tres ciudadanos norteamericanos y 11 miembros de nuestra fuerza pública. Fueron rescatados en una operación en donde se logró infiltrar la primera cuadrilla de las Farc, la misma cuadrilla que ha mantenido durante los últimos años a un grupo numeroso de secuestrados en su poder. A través de diferentes procedimientos se logró también infiltrar al secretariado. Como los secuestrados estaban divididos en tres grupos, se logró que se reunieran en un solo sitio y luego se facilitara su traslado al sur del país para que supuestamente fueran directamente a órdenes de Alfonso Cano. Se coordinó para que los secuestrados fueran recogidos en un sitio predeterminado por un helicóptero de una organización ficticia. Se coordinó también que el propio alias César y otro miembro de su Estado Mayor viajaran personalmente con los secuestrados para entregárselos a Alfonso Cano. El helicóptero que en realidad era del Ejército Nacional y tripulado por personal altamente calificado de nuestra inteligencia recogió a los secuestrados en inmediaciones del departamento del Guaviare hace unos minutos y están volando libres, sanos y salvos a San José de Guaviare. Alias César y el otro miembro de su cuadrilla fueron neutralizados en el helicóptero y serán entregados a las autoridades judiciales para que sean procesados por todos sus delitos. A los miembros de la cuadrilla que acompañaron a César en la operación de entrega, unos 15 más o menos, como al resto que se encontraban a unos kilómetros, decidimos no atacarlos y les respetamos la vida en espera de que las FARC en reciprocidad suelten al resto de los secuestrados.